Mala, 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 de tu cuento, mala, 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 mala. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Lisbeth Rodríguez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ir Fieles. El día de hoy les decidí hacer caso, así que me vine a un antro. A descubrir a todas esas parejitas, o quién sabe, también a los que vengan con la querida. Así que bueno, vamos a descubrirlos juntos. Espero que disfruten este video, tanto como yo. Pues hay muchas parejitas en este momento. La verdad es que no sé a cuál sería prudente acercarme primero. Pero bueno, aquí hay una, vamos a ver. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? Amiga, qué padres tus ojos. Vine porque quería verlos de cerca, a ver si eran pupilentes o no. No son. Oigan amigos, ¿ustedes son pareja? No quieren. ¡No! Ya dale el sí. Se ve que es bien infiel, amiga. No, salir con alguien está bien, ya tener pareja es avaricia. ¡Este vaso! Y yo que andaba hombreciendo dinero, 50 pesos al minuto, ¿quién se dejara revisar el teléfono? No quiere, no pasa. Amiga, no le des besos esta noche porque tiene cosas. Mira, está muy nervioso. Un poquito. Bueno, no lo dejes que borre nada, amiga. Yo aquí voy a andar. Si decides que es buena idea que lo se lo revise, me dices y vengo. Te voy a estar vigilando, ya te vi. Lo vi besándose con la mesera en el baño. Ah, no es cierto, no es cierto. ¿Cómo va la fiesta? Genial. ¿Qué, amigas? ¿Vienen a buscar novio? No, 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 nada. ¿Novia? No, somos pareja. ¿Son pareja? Ay, perdón, yo soy tan igual. Es que, ¿sabes qué? Vengo con el rush acá de que todos los hombres andan bien jariosos y andan buscando presa. Yo dije, aquí hay presas. Yo dije, ya les conseguí pareja a mis amigos. No, 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 nada de eso. ¿Ustedes son pareja entonces? Sí, sí, así es. ¿Y cuánto llevan juntas amigas? O un año. De conocernos cinco, pero llevamos un año apenas. ¿Y quién se le aclaró a quién? Pues yo a ella. ¿Y cómo fue, amiga? Cuéntanos el chisme. Pues un día salimos al party y todo así. Y ella llevó a sus amigos, yo no me di cuenta. Y así, de repente, ¿quieres ser mi novia? Y yo quedé. ¡Ay, delante de todos! ¡Ay, no, qué miedo! Qué nervios, amigas. ¿Y qué onda? ¿No se quieren ganar dinero? ¿Aquí para dónde se van a ir? ¿Eres noche de pasión, noche hasta que el cuerpo aguante? ¿O qué va a pasar? Pues sí, sí. Te presto la oportunidad. ¿Qué pasa? Fíjense que yo ando regalando ofreciendo 50 pesos. ¿Cómo así? Por minuto. A cada una. Si se dejan que yo las revise el celular. No sé, es que estamos a gusto. ¡No seas infiel, amiga! No, no, por nada. A ver, ¿tienes algo que esconderme? Yo por mí no hay problema. O sea, un dinerito extra, adelante. ¿Qué shock? ¿Con quién empezamos? ¿Quién es la valiente? ¿Con quién o conmigo? ¡Ah, eso! Ok, amiga, ¿cómo dijiste qué te llamas? Yare. ¿Yare y tú? Belén. Yare y Belén. Muy bien, Yare. Tu celular te has bloqueado, por favor. Claro que sí. Y Luis nos va a ayudar a desinfectarlo. Luis siempre anda valiendo. ¡Déjale! Ay, a ver. ¿Qué aplicaciones usas más, amiga? ¿Qué harías si le encontramos algo, amiga? ¿Qué harías si le encontramos algo, amiga? ¿La perdonas? Pues no sé, difícilmente. Perdón. Sin fidelidad. ¿Ya te han sido infiel? Sí. Ay, qué miedo. A mí también un montón de veces. Y no se me quita los... No aprende nunca. Pero es que no es cosa de nosotros, es culpa de la gente que nos engaña, ¿no? Sí, sí. Porque obviamente si alguien estuviera de... Desde un principio, pues, ni para qué. Ajá, o sea, ¿para qué? Por ejemplo, yo nunca acepté andar con alguien que trabajara de noche. Eh, no, pues no. Y, este... Pues había un dude que duró como cinco años queriendo conmigo. ¿En serio? Y yo le dije, ¿sabes qué? Si tú andas conmigo... ¿Sí? No, más bien yo no puedo andar contigo porque trabajas de noche. Y yo sé lo que eso significa. Ajá, sí, sí. Y él así que, no, no, no. Pues, total, que se sale de trabajar, mano. ¿Sí? ¿Y luego qué pasó? Pues anduvimos. ¿Sí lo vimos? Ah, sí. Entonces, total, que andaba tallando dinero. Ajá. Y luego, un día, pues, le ofrecieron un trabajo, ¿no? Así en un bar. Ajá. Y yo de... Güey, pues, es que yo hablé contigo y chalala. Pero, pues, yo entendí, ¿no? Y dije, va, date, ¿no? Dani, ¿quién es? ¿Una amiga? Imagino que será la Cancino. Ah, ¿están hablando de la vacuna? Sí. ¿Ya te vacunaron, amiga? Así es, ya. ¿Ya nos vacunaron? Ok, pues, todo así de que amiga, de amiga, de que... Sí, sí, sí. Todo bien. Entonces, le dije, está bien, entra. Ajá. ¿Y qué pasó? Y, pues, que le revise el teléfono. ¿Y qué pasó? Valió todo ahí. ¿Todo se fue? Todo. Ay, no puede ser. Lo corrí en ese momento de la casa y es que yo me metí al baño con su teléfono. Ajá. Y dice, oye, ¿viste mi teléfono? Y yo, no. ¿A qué será? ¿Cómo que es algo que se lo avienta? Y el otro se hizo la víctima, la víctima, la víctima. ¿Siempre? O sea... Pero yo ya le había dicho. Ajá. No, pero eso no es lo peor. Ajá. ¿Qué pasó entonces? Lo perdoné. Ay, no, es que no entiendes. Ajá. O sea, el colmo. Ajá. O sea, siempre le digo a la gente, güey, no los perdones. Ya se fue a inicial. Es que uno sabe el... Muy mal, muy mal. Es que las engañan a una. Mique, ¿quién es? Mique, un amigo. Las ironías del destino. Y eso que te tope ahí, ¿dónde? Ah, pues nos encontramos hace rato. ¿En dónde? Pues hace rato nos llevamos allá afuera esperando para entrar. ¿Te acuerdas? ¿Aquí? Sí. ¿Hay alguien, un amante tuyo aquí? No, no, no. Es un amigo. ¿Dónde está? Está de aquel lado. Y en la esquina. Ah, pero no, es un amigo. Es un amigo y compañero de lo mismo. Sí, seguro. ¿Nunca les gustaron los niños? ¿Los muchachos? ¿Hombres? No. A ninguno de los dos. ¿Y qué pasaría que le encontramos una mazacuata aquí amiga? Sí, ahí sí se armaría, pero bueno. No, 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 no va a pasar nada. No lo sé, no lo sé. Vamos a ver, vamos a ver. Por ejemplo, Frank, ¿quién es? ¿Un amigo? Pues sí, mira, acabo de ver esa imagen y va para ti. Todo aquello que estás buscando, también te está buscando a ti. Pues parece que te portas muy bien, amiga, ¿eh? Siempre fiel, como debe ser. Número desconocido. Yaremi, eres la novia de Belén. ¿Quién es Belén? Yo. Ah, yo dije otra novia, ya le salió. No, no, no. Sí, así es. Por, te conozco. Tú no me conoces, pero yo a ti te he visto. Ay, me cago a la gente que llega así. ¿Qué pedo que quieres? El típico, ¿no? Que cuando te marque a alguien, me dices, ¿quién eres? No, ¿quién eres tú? ¿Cuánto me marcaste, idiota? ¿Quién me marcó? Ok, bueno, ¿dónde me viste? No te puedo decir aún. O sea, si hacen los interesantes. Pero más bien se ven soquetes, ¿sabes? Ajá, sí, sí, sí. ¿Y quién te pasó mi número? Shanguito tapándose los ojos. Típico. Típico. Sí. Típico de los hombres. En definitiva. Hola, perdona que no te haya contestado ayer. Estaba muy ocupada, encantada. ¿Qué tal tu día? ¿Y si no sabes quién es cuando ya lo sigues entrevistando? Pues nada, es que me dijo algo como... Ah, es una chica. Estaba muy ocupada, muy candada. No sé qué es la candada. Ni llora. O era un... Si lo tenía como candado. A lo mejor, a lo mejor. ¿Qué tal tu día? Hola, me dejaste con la duda y yo no me respiro. Soy una conocida, o no te puedo decir quién, pero te veo el domingo, ¿no? ¿Qué coincide? No sé, o sea, dice que me voy el domingo y el domingo se lo voy contigo. Y ella le dice... Vamos a descubrirlo. Vamos a descubrirlo. No sé, ni te topo, ni idea quién eres. ¿Cuál es tu intención al hablarme? No sé qué quieres. Bueno, ya verás. Ay, jade eso. Ya era porque me había bloqueado. Sí, ya. Ok. Qué bueno que viniste hoy y le manda fotos. No está... O sea, la bloqueé. ¿Y por qué no le dices? ¿Por qué no le reclamas? Sí, yo le dije. Le dije, ¿qué onda? O sea, no te conozco. Y no, pues nada, no. Me dejó con la duda. Y al final le dije, ay, ni al caso ni la bloqueé. Pues está bonita. Ay, chaca. Está bonita la c*** loca. La destripadora. ¿Cómo crees, no? ¿Qué onda con esto? ¿Por qué me estás a c***? Mira, para dejar las cosas en claro, tengo novia y estuve ahí para echarle porras. Ay, no. ¿Me echaron no me porras a ti? Por eso, pero ella estaba ahí. Ah, caray. Pues no sé. A ver, no la reconoces. Eso me va a pensar. Ella juega conmigo. Yo juego fútbol y ella es mi equipo. ¿Y tú le diste el número? No. ¿O le presentas tu teléfono? No, con nada. ¿Qué se sabió ella? Yo no se lo dije. No, pues no. Yo voy a verte. ¿Qué pasa? Claro. O sea, tú sabes que yo nomás voy a becharte porras a ti. No, no me gusta que me estén echando mentiras. No, no, no. Que le cheque, que le cheque. O sea, yo le dejé bien en claro. Y ella dice, ¿y crees que no sé que tienes novia y changuita tapándose los ojos a la suripanto? Lo digo igual por si esas eran tus intenciones, dice ella. Perdóname, no quería ser tan directa. No, no fuiste nada directa, güey. Créame que fuiste todo menos directa. Está bien, solo quería dejar las cosas claras. Soy feliz y no quiero perder mi relación. ¿A qué te refieres? ¿Segura que eres feliz? Claro que sí. Bueno. Pero dime, ¿a qué te refieres? ¿Qué onda contigo? Primero me hablas y luego me bloqueas. ¿Te bloqueó? Ajá, y luego me desbloqueó y me siguió. Y tú, en fin, te conozco. Hola, hola. ¿De qué va todo esto? Es que no sé si es irte, solo que no te va a gustar y no te lo mereces. Pues entonces dime, es que no me corresponde. Y ella le dice, ya iniciaste, ahora dime qué es lo que quieres decirme. No sé qué onda, o sea, yo no lo conozco. Hola, Yaremi, ten un lindo día, nos vemos el domingo, ¿no? No mereces eso, espero te des cuenta. O sea, ella está tratando de decirme algo, yo la verdad no la conozco. No mereces eso. Compañeras, pues entonces tú lo hubieras vuelto a bloquear. Una vez, a mí me llegó una tipa igual. Empezó a comentarme mis fotos de mi familia, mi querida socia, y yo de güey, qué pedo. Si me estiguió donde estaba, le caigo y se andaba a c*** mi vato. No, pues con razón. La llevé al baño y yo de que, a ver tu teléfono, y la tonta me lo da. Y yo que lo reviso. Era el mismo, Alan. Y era el mismo. No. Y el vato así de, ¿qué llevo para ensayunar? Café, pan. Y yo de, uff. O sea. Entonces, esto me suena mucho a eso. No, 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 nada, que a ver, está bien. Entonces, ¿ella es tu amante o algo así? No, para nada, de ella. ¿Por qué viste la foto y no la reconociste hasta que yo me di cuenta? Y entonces dijiste, la conozco. Hasta que la vi bien y se le di cuenta que era mi compañera de equipo. ¿Me estás apuntando algo? Claro que no. Bueno, pero no. Pero entonces no hay motivos para que esta chica esté diciendo algo. Ajá, o sea, me dejó con la duda. ¿Nunca te ha pasado? Bueno, te está pasando ahorita. Chicas, atención. Cuando los amigos de tu pareja te están tirando la onda, es porque él sabe que te están siendo enfriados. Y luego me dice ahí que no me lo merezco. Y me pregunta que si soy feliz. Ahorita vamos a ver. ¿Y si eres feliz? Claro que sí. Andy, ¿quién es? ¿Una amiga? Tengo que ir, me encantaría ir. ¿A dónde? ¿A un festival? ¿Y ya fue? ¿Ya fuiste? ¿Vas a ir? No, estamos en planes. ¿Y con quién vas a ir? Pues con ellas, quiero ir. ¿Quieres? ¿A que no lo has dicho? Sí, es que aún no se han en los boletos. Apenas me están enterando esa semana, te iba a decir hoy. Mami chula. Mamá chula, mamá chula. No, ¿es mi mamá? Carolina. Una compañera. Muchísimas gracias por todo. Carito. ¿Por qué carito? Porque así le digo de cariño, es mi compañera. ¿También te dice Belencita? No. En diminutivo, claro que si te digo mi amor, ¿qué te pasa? Una cosa es decirme mi amor, otra es decirme Belencita. No. Hacemos entrega de tu celular, amiga. ¿Qué se siente que llega una intrusa y te revisa el celular? No, pues la verdad es incómoda, pero uno que es fiel, no tiene pendientes. Es lo que yo digo. Uno tranquilo. Exactamente. Muy bien. Belencita. Acá, desbloqueado, por favor. Por favor. Sí. Eso. Y Luis nos va a ayudar a desinfectarlo, ¿no? A ver qué pasa. Entonces, amiga, no voy a encontrar nada. ¿Va a encontrar algo ahí? No. ¿Segura? ¿Segura? No sé, es que haya indicios. ¿Y si sí que, amiga, la perdonas? No, definitivamente no perdonaría eso, porque si yo le estoy dando fidelidad, sí fue lo mismo. Claro. Se supone que debe haber confianza. Sí. ¿Y cuánto me hicieron que llevan? Un año. ¿Aquí qué? ¿Por qué te estás tapando la boca? ¿Te mordieron? ¿Te pegaron? No, es que creo que era... Creo que porque me habían picado los moscos y ahí se ve como... ¿Y a quién le mandaste esa foto? A mí no fue. No, la ha subido historia en mi WhatsApp, pero pues ya fue. ¿Eres tú? Sí, hace años. Ok. ¿Quién es ella? Ella es una excompañera de la empresa. De hecho, se llama igual que yo. ¿Y la viste el 15 de junio? No, no la conozco. Ah, no, esas las fotos yo las descargué de Facebook. ¿Y por qué? O sea, ¿qué querías recordar o para qué las descargas? ¡Hala, estás enamorada del Capi! No, no. ¡Huey, tiene fotos del Capi! ¡El Capi es su crush! ¡Ay! Se me hace daño. Es que me cae bien, se me hace bien chistoso, solamente eso. A mí la primera vez que lo conocí me cayó tan gordo, güey. Pero luego me cayó bien. Así pasa. Cuando se da la oportunidad de conocer a la gente. Estas fotos... ¿Qué se las mandaste? A mí no fue. No. ¿Estás gordo? ¿Para mí? Para ti, pues fue una sesión así medio... ¿Por qué está rara? ¿Y esta foto? ¿Esa no eres tú? No, es una amiga, es que yo le estaba... ¿Qué onda con eso, güey? ¿Qué onda? Yo le había dicho... ¿Qué bonitas piernas tiene? Ah, es que él es gimnasta. A la bestia. Pues no. ¿Y por qué te mandas esas fotos? O sea, yo nunca la he ido. Por lo del espejo, porque me dijo que su papá hacía y yo quería una. O sea, ¿y para qué se pone yo enfrente? Ajá. De un lado. O sea, ¿qué onda? Eso no va. Bueno, en su defensa hay tres fotos arriba de Vanity. Bueno, ok, ok. Estos dulces de te amo, ¿a quién se los regalaste? ¿A ti? Ah, no, es que yo vendo de esos pastelitos y todo eso. O sea, ¿tú los vendes y a tu novia nunca le has regalado? ¿Romey qué? Ay, Dios. Pensé que era un **** esto. Ay, Dios. Casi, si parece... Ay, ya me salí. Donde sea, no, no, no. Obviamente yo no guardo cosas así. O sea, que las eliminas. No. Entonces, ¿por qué estás diciendo eso? Ajá, porque es que... No guardo, ni no tengo cosas así. No, no, no. No, dijiste yo no guardo. Te está traicionando el subconsciente, amiga. O sea, hay algo ahí. Si no te quieres delatar sola, mejor quédate callada. No sé, amiga, no sé, no sé. Como que algo está... Hay algo extraño ahí. O sea, ella misma dijo, no los guardo. Ajá. Entonces, sí los tiene, te los pasas y los eliminas. Última oportunidad. ¿Sí te gustan los dos personas? Amiga, ¿qué estás borrando? ¡Ya te vi! No, hombre. Denisse, Giovanni. ¿Quién es Giovanni? ¿A él no lo conozco? Igual, mujer, trabajando. Estoy haciendo un proyecto. Ahorita me voy a dar un baño. Y después voy a seguir haciendo tarea. No sé, yo siento que cada vez que alguien le dice a alguien, me estoy bañando, me voy a bañar, me voy a salir de bañar. Como que es la excusa perfecta para que alguien diga, no te creo. Sí. O a ver. Sí. Ajá. Obviamente, pero ¿cómo no me iba a tomar foto para afrontar? Pues... Obviamente no. Carlos Costa, hola, princesa, ¿qué haces? No, no, nunca. ¿Tú sabías que le decían princesa? No, no, nunca. Ah, bueno, ella le dice, hola, por favor, no me digas princesa. Ok, preciosa, qué go. O sea, hombres. Así son los hombres. Parece que eres muy buena, guardando cosas, amiga. Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué no las guardas? Dulce, ahorita la dijiste. Tú lo dijiste. O sea, ¿hay algo ahí? A ver. ¿Amor eres tú? Sí. Sí, es tú. Todo va de maravilla, examen, muy bien, amor. Si luego me meto en las conversiones de pareja porque luego veo cosas bien tóxicas. No, la verdad es que son... Yo siempre apoyándote en todo y para todo, me alegra mucho saber eso, por eso te amo, por eso me encantas. Hola, amor, buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Listo para el partido? Amorcito, buenos días. Susy, ¿quién es Susy? Una ex compañera. ¿Y cómo les caía? Pues, más o menos. ¿Te la besaste o qué? No, 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 ¿cómo crees? No, claro que no. Pero bueno, está bien que le avises porque qué tal que yo me entero que te encontraste con Susy y yo ya no supiera. Ajá, sí, sí, sí. No, ya me avisé todo. Estoy en los vestidores, se me hizo un poco tarde. ¿A dónde te fuiste? Ajá, eso se me hace raro. O sea, es que no sé si podría revisarle la conversación con su entrenador porque no tengo tiempo ahí. Ya entendí. Pensé que se llegué con tu teléfono. O sea, ¿tú tardaste en salir? Es que se me vio. Te estabas besando con la cosa a ella. Ajá. No, pues es que está muy raro porque tardas todas sus compañeras y estaban afuera excepto tú y ella. Y el entrenador. O sea, ¿qué onda? ¿Cómo se llama el entrenador? Esteban. Belén, estuviste muy bien hoy en el entrenamiento. Te felicito. Hola, Belén, ¿cómo estás? ¿Lista para el entrenamiento? Hoy tengo unos ejercicios preparados para ti. ¿Cómo que para ti? Que nosotros están todas juntadas. Ajá, ¿qué onda? Sí, pero por eso yo le pregunté de qué se trataba. Hola, estoy muy bien. Usted, claro, súper lista y motivada como siempre. Pero yo no lo que le estás preguntando. ¿Qué onda? A ver. ¿Qué onda con él? ¿Cuál es? Yo estaré lista para lo que sea. Yo estaré lista para lo que sea. Para los ejercicios de entrenamiento. Bueno, es que ahí... Siento que estoy hablando en claves. Él dice que tiene unos entrenamientos para ti. Tú dices que estás lista. Bueno, eso está muy raro. ¿Qué onda con eso? Y el maldito. No me hables usted, Belén. No estoy tan viejo. ¿A tú eres? ¿Yo qué onda? Y cuando ella le pregunta que cuál es, él le dice, ya verás, espero que te guste. O sea, ¿qué onda con eso? Ahí llega un raro, no, no. Yo no tengo la familiaridad de qué era lo que se trataba. A ver, vamos a ver qué onda. Belén, hay que prepararla así para el partido. Bueno, aquí sí habla en... O sea, sí, en plural. ¿O qué? Ok, ok. Belén, estoy en la oficina. Ven un momento, por favor. Claro que sí, Esteban. O sea, y ya hay. Ninguna, ninguna nadie, ningún nadie le dice... Por su nombre del entrenador. Ah, o sea... Como que coach. Sí, 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 o sea, y ella algo más. Y mira que hasta a las infieles le dicen coach. Yo le dije así, pero... Porque él me dijo. ¿Qué pasó en la oficina? Ajá, ¿qué sucedió hecho? ¿Para qué te habló? ¿Para qué te habló? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Sí, ya le dije. No, ¿qué te dijo? Dime, ¿qué te dijo? A ver, ¿qué te dijo? Para los entrenamientos, para que fuera una mejor... O sea, si eran particulares los entrenamientos. No. ¿Eran para entrenar a la oficina? No, obviamente. ¿Quieres saber qué pasó en la oficina? ¿Entraste y qué? Pues me dijo, vamos a tratar de hacer mejores los entrenamientos junto con tus compañeras para así lograr el objetivo. Y eso no te lo voy a decir. Delante de todo, tienes que ir a su oficina para eso. Ajá, pero no sé, ¿por qué más? ¿Y cuánto duraste en la oficina? Alrededor de unos 10 minutos. Y en 10 minutos, usted sobra espacio. Pero lo que me dijiste fueron 30 segundos. Entras y ya, salimos rápido. Esteban, no sé, no me siento segura con lo que hicimos hace un rato. ¿Qué onda con eso, Belén? ¿Qué onda? Cálmate, cálmate. Qué bueno que hicieron. Cálmate, cálmate. No, a ver, explícame. Cálmate. ¿Cómo que no me siento segura? O sea, algo hiciste mal. Ya te entiendo, es normal que te sientas así linda, pero tranquila, tómate el tiempo que necesitas para pensarlo. O sea, ¿por qué te dice linda y te manda un corazón? Y si gustas, podemos ir a tomar algo en la semana para platicar. Yo quiero saber qué pasó. ¿Qué hicieron? O sea, eso, en esa conversación que tuvieron, no, no, no. A ver, déjala que termine. Es que me siento mal por mi novia. No me gustaría decepcionarla. ¿Sabes? De las chicas del equipo eres la mejor. ¿Qué hiciste? Rendimiento tiene, tengo los ojos puestos en ti. Lo voy a pensar, tienes mucho futuro. Espero poder llegar a ser tan profesional. Créeme que sí, eres muy motivador. ¿Qué onda con eso? Le dijiste lo que pasó, vi que vino a verte otra vez. ¿Qué pasó? Ya, dinos. O sea, ya. Dime qué onda. Ay, qué. No, 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 dime qué pasó. ¿Qué pasó? Quiero que nos digas. A ver. No me interesa la misma mensaje. Sí hubo algo entre nosotros. ¿Qué sucedió? Pero si quieres hablar de eso, aquí no, aquí no es el lugar. ¿Cómo que aquí no? Aquí no es el lugar. Me estás viendo la cara en mi nariz. Si quieres ir a hablar, vamos afuera. Aquí no es el lugar. Lo vamos a hablar aquí. Porque si no tuviste vergüenza para verme la cara de esto, lo vamos a arreglar aquí. Ok, bueno, a lo que estoy viendo aquí. Tú tienes derecho a hablar con el entrenador, porque él le dijo que si no acepta, la manda a la banca y ella dice que no quiere. O sea, ¿te estás vendiendo prácticamente? O sea, ¿qué onda? Tú tienes ese social, puedes avanzar por tu cuenta. Vale, ¿dónde vives para pasar por ti? Lo estuve pensando bien y pues tengo que admitir que me gustó. Pero por favor, no vayas a comentar nada a nadie. Él le dice que va a ser discreto para que tú no te enteres. Obvio no, será algo muy tuyo y mío. Espero que se repita nuevamente. Y por cierto, ya estuve hablando con mis socios del club para que vayan a hacer pruebas sobre la gente. ¿Qué onda con eso? Que fue a ayudarnos a que llegues muy lejos. Vivo en un edificio de apartamentos sobre la frente del parque. Y ve lo que dices ahí. Yo también lo espero. Diablito Morado, paso por ti a las seis. De verdad, muchísimas gracias. Esteban, eres el mejor. Lo estoy... Pero la razón para que hubiera algo es porque a mí en realidad no me gustan las mujeres. A mí me gustan los hombres. O sea, ¿y te esperaste todo ese tiempo para decírmelo? ¿Por qué no fuimos clara desde el principio? O sea, yo fui bien sincera contigo. Yo te pregunté ahorita y dijiste que no te gustaban los hombres. Que nunca habías andado con uno. ¿Nunca les gustaron los niños? ¿Los muchachos? ¿Los hombres? No. A ninguna de los dos. Porque yo no quería decirlo aquí, pero como me están... Le están presionando. Para decirlo, pues no me quedó de otra. Lo tengo que decir. O sea... Y te los estoy notiendo. A ver, ¿pero te gustan las mujeres porque tienes novia? ¿Por qué no me lo dijiste? Quería experimentar. O qué provecho estás sacando de ella. Yo quería experimentar. ¿Qué era tener una novia? Nunca había tenido una novia. O sea, ¿un año experimentando? ¿Fui tu juguete o qué pedo? O sea, ¿por qué no fuiste sincera? La verdad sí. ¿Ah sí? La verdad sí. Y todo este tiempo yo como... Esperándote. Yo nunca salía de la casa esperándote en la casa. No, no, no. Fíjate, no fue tu problema. Yo me siento bien. Yo sé lo que hice. Me siento bien con lo que haces. Sí, me siento bien con lo que hice. ¿Estás consciente? O sea, eres una sinvergüenza. A mí me gusta lo compres. No inventes. ¿Y qué va a pasar si llega otra chica y el entrenador te cambia y te manda a la banca y todo lo que hiciste no sirve para nada? ¿Estás consciente de que el karma existe, que todo se te puede devolver? Porque yo di todo por ti. Yo te entregué todo. O sea, ¿qué me faltó? ¿Qué me faltó? Todo. ¿Cómo que todo? ¿Por qué no me dijiste? Tú dijiste que teníamos que hablarlo. Eso pasa, güey, no sé. ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Sí? ¿Un año? No. O sea, yo puedo aceptar conmigo hace tanto tiempo. Ahora, no te hagas la duga. Eres mi... Porque no creo que en todo ese año ya no está jugando a las Barbies. A mí solamente me gustan los hombres. O sea, ¿y lo que pasó entre nosotros? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué fue todo esto? Dime qué fue. ¿Y tus amiguitas? ¿Cuáles amiguitas? O sea, está claro. Claro que sí. O sea, no encontró nada. No encontró nada en mi teléfono. O sea, ahí está claro. ¿Sabes qué? Yo no te quiero volver a ver. Haz de cuenta. Tú seguías de tu vida como lo seguiste. ¡Anda! ¡Anda! ¡Vente tú! Yo vine a divertirme. ¿Por qué eres tan cruel? Yo me desculpo. O sea, una cosa es que estás siendo en fiel y otra cosa es que seas cruel y se la haces dañando. No, vine a divertirme ya. Yo quería pasarla bien ya. No, o sea, yo aquí me la pasé bien. Yo vine a divertirme. Y tú me la estás arruinando la noche, ¿sabes qué? No me voy a ir. ¡Ah! No me voy a ir. 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 Yo me vine a divertir. No, no puedo creer que me estoy haciendo esto. O sea, todavía te estás haciendo la víctima cuando me pusiste los cuernos con un pato. A mí me gustan los nombres. O sea, ¿y por qué no fuiste sincera? ¿No fuiste sincera desde el principio? O sea, ¿de qué va todo esto? Yo no me vengo a divertir. Yo no me vengo a divertir. Pues, ¿sabes qué? No voy a dejar que me arruines la noche. Amiga, lo siento mucho. No, pues es que esto era lo que necesitaba para abrir los ojos. Era obvio. O sea, ella no estuvo ese día temprano en el calentamiento. Y, o sea, ¿no? ¿Cómo fuiste sincera? Fue una vibra, fíjate, desde que la vi. Sí. Por eso yo estaba buscando con hombres. O sea, y no puedo creer que todavía venga y se haga la víctima. Y me, o sea, me está echando en cara como si yo no le diera el tiempo. O sea, yo realmente le dedicaba todo el tiempo de calidad. Y ella, no. Definitivamente, no sé para qué lo estaba haciendo y no sé con qué intención. Pero el hecho de que se haya puesto así ahorita y que no le gustan las mujeres de repente. O sea, no sé. No sé qué onda. Chance y hasta tiene otro novio. Pues sí. Por eso yo no me gusta. Ajá, ¿por qué? O sea, y un año eso se ha inmaduro. O sea, ¿por qué me está quitando el tiempo? ¿Por qué? O sea, si ella realmente nunca sintió lo mismo. O sea, yo la amaba. Yo la amaba, de verdad. Oye, amiga, pues, ¿qué te digo? Lo siento mucho. Pues ya. ¿Quieres tu dinero? No, 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 estoy bien. Pero mira, siempre es mejor que pase porque si no hubiera sido bien tu tiempo. Y la verdad es que esa chica, no sé. Pues no, realmente no vale la pena. O sea, si me está viendo la cara y todavía se hace la víctima. Te dije, amiga, esos mensajes eran por algo. Y me llegaron los mensajes. O sea, tú viste que alguien me está mandando. O sea, era una señal y yo dije, bueno, voy a confiar porque yo le entregaba mi confianza. Yo estaba siendo sincera con ella. No puede ser que me pegue esa manera. Es muy acosadora, pero está muy bonita. No, no. Esa ya increíble que llegaras a echarle porras a la otra. Bueno, no sé, será porque soy muy vengativa y pienso siempre lo peor. Pero bueno, todo se regresa. Al final ella se va a dar cuenta de que perdió a alguien que realmente valió la pena porque yo realmente la quería. Ay, amiga, pues lo siento mucho. ¿Un tequila qué? Pues sí. Amiga, le traes un tequila a mi amiga. Gracias. Coraje. Ay, amiga, lo siento mucho. Ya sé que luego llevo y la acabo, pero es mejor. O es mejor, es mejor darse cuenta desde ahorita a que pasara más tiempo. O sea, un año y que no le gustan las mujeres. Está loca. Yo, yo no, algo, algo trae. Mira, yo, yo creería, no sé, que tiene esposo, que tiene novio. O algo, porque eso de decir así, no me gustan. O sea. ¿Qué onda? Algo, esconde más cosas eso, mujer. Sí, sí. Eso es un hecho. Realmente no vale la pena. Pues muchas gracias. Gracias, amiga. Gracias, amiga. Por abrirme los ojos. Aquí voy a andar cualquier cosa que necesites. Gracias. Güey, o sea, esa mujer tiene serios problemas, de verdad. A mí lo que se me hizo mala onda es que todavía la quise como afectar más, ¿saben? Una cosa es que ya descubramos la infidelidad y otra cosa que ya... ¡Saca del cobre de repente! Ay, no sé ustedes qué piensan. Dejen en los comentarios, porque yo estoy así todavía como... Amigo, ¿y tu esposa dónde la dejaste? Pues no, no he ligado a nadie todavía. ¿Alguienes a ligar? A ver, cuéntame el chisme, amigo. ¿Cómo le hace a uno cuando quiere ligar? ¿Cuáles son las tácticas? Pues nada, una miradita bonita y algo así. No, pues es que con esos ojos también ya la tienes como de ganar. Esa estampa. ¿Y qué? ¿Cómo le hace para seducir a alguien? O sea, le echas una mirada y luego que se le acercas, ella se acerca. ¿Cuál es el modo de superar a un tipo de ligar? Pues que ella me vea, yo la veo y ya nos vemos y nos vamos. Pero, o sea, ¿qué le dices? ¿Vente tú vas o qué? Pues sí, depende de cómo se va armando. Le voy diciendo, le voy haciendo ahí ojitos, le voy haciendo ojitos y vamos taticando. ¿Y cada cuánto vienes a seducir, gente? Todos los fines yo vengo. ¡Arrabiente! ¿Y si se dice un asunto? Sí, casi siempre salgo con alguien. Pues hay que sacar el desestreno. Sí, sí, sí. ¿Cómo decían? Hay que echar la basura en algún lado. Pues no, no, no. No, no es cierto. Las bendiciones, las bendiciones. Sí, sí, sí. Bueno, amigo, pues mucho gusto. ¡Mucho éxito! ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo? ¡Qué guapos! Están picando. Oigan, no vieron a la pareja de allá. Me dijeron que según no eran pareja, pero... No sé. ¿Nos los han visto besándose en toda la noche? La verdad, acabamos de llegar. ¿Sí? Ay, eso dice, pero ya llevas como tres cervezas, amiga. Yo sí vi que ahorita vino a la mesera y se llevó como una cubeta vacía. Estoy simulando. ¿Y qué onda, amigo? ¿Ustedes son pareja? Sí. Así es, somos pareja. ¿Y por qué él lo mudó? Porque sí viste que él hizo una cara así como de ya valió, trágame tierra. Es lo que estoy viendo, pero pues... Sí, somos pareja. ¿Y son? ¿A mucha honra o te da vergüenza? No, sí. ¡Oh, grítalo, si es mi novia! No, es mi novia. ¿Cómo es mi novia? ¿Y cómo se llaman, amigos? Julieta. Julieta. ¿Y tú? Gerardo. Julieta y Gerardo, pues muchísimo gusto. Mi nombre es Lizbeth. Y la razón por la cual yo estoy aquí irrumpiendo su gran noche de pasión y de placer es porque estoy premiando a las parejas fieles. ¿Qué opinan de esto? Perfecto. Aquí somos. ¿Ustedes son fieles? Claro. Sí, claro que sí. Muy bien, amigos. Pues para que salgan por la cubeta, por la boteña. ¿Qué les parece si jugamos? ¿Va? ¿Va? ¿Con quién comenzamos? ¿Quién se siente más fiel ahorita? Primera mujer, ¿no? ¿Seguro? Ah, tú pues. ¿Va? ¿Los padres nos ponen un poquito de pie para que sean bien guapos y así? Como que es el momento de brillar. ¿Va? Me gusta. Va a ser una cosa muy rápida, van a ver, de verdad. Ya sé que uno se quiere poner a perrear, pero es temprano, ¿no? Como que la noche va comenzando. ¿Sí o no? Apenas vamos agarrando. ¿Qué harías si encontramos algo en este celular, amigo? No, pues. ¿Qué haría? ¿Le perdonas, ve? ¿Has otra oportunidad? Ahí veo, ¿no? Ahí veo. ¿La perdono? Tal vez no. ¿Depende? Depende. O sea, por ejemplo, si encontramos un beso, ¿la perdonas? ¿Neta no? Ahí está. ¿Entonces de qué dependes? Pues una infidelidad puede ser una salida, no sé, un beso, un agarrón, un video, no sé. Y vamos a ver. Amiga, veo que te encanta la parranda, ve por unos videos de fiendas. Ah, la semana pasada fue Vallarta, entonces nos fuimos de antro. ¿Y tú ibas? No, yo no. ¿No te invitó? No, es que ya fue por cosas de trabajo y eso. Pues eso no es trabajo. Está bien que se divierta. Eso, eh. Escucha, aprendan, hombres, por el amor de Dios. ¿Y cómo le vas a una para escoger al hombre indicado, amiga? Porque una nomás agarra puro, mi f***, infiel. Te llega, te llega. ¿Estas fotos están en c***? ¿Tienes los mandos, amiga? Ah, no, es un para mí, no. ¿Con los c***, ¿es abajo? Es un short, estaba haciendo ejercicio en mi casa, un calorcito. ¿Y tú también haces ejercicio, amiga? Sí, así es. Súper bien. No voy a ser que te voy a dejar por uno escultural, ¿no? Pues se lo tiro yo, para que no me lleguen con uno escultural. Ya sé. ¿Y cuánto tiempo llevan juntos, amigos? Tres meses. ¡Ah! Están en la flor del noviazo. Este mes cumplimos tres meses. Ok. Nada en la papelera, eso quiere decir que no borra fotos. ¿Quién es el, amiga, el que está cantando? Ah, es un amigo. Fuimos a un karaoke. ¿Tú lo conoces? No, ni idea. ¿Y qué piensas de que sale con sus amigos a los cariojas? Está bien, se divierte. Está cantando, está cantando. ¿Tú también sales mucho con tus amigas? Sí. Bueno, pues muy bien. Bueno, con amigos, no con amigas. ¿Te gustan los niños? ¿Los niños? ¿Los hombres? No, nada de eso. Ah, pues es que es una búsqueda distinta, ¿sí o no? Si nomás le gustan las mujeres o si nomás le gustan los hombres o si le gustan los dos. Vamos a ver tu messenger. Ángel, ¿quién es? Es un amigo de la prueba, pero casi no le contesté. Juan José. Lo conocí en el gimnasio, pero no me hacía mucho. Pásame tu whats para escribirnos por ahí. Se me hace que lo conociste por only, amiga, o algo así. No, porque entrenábamos con todos antes. No gustas venir a mi casa ni sé dónde vives. ¿Y fuiste? No, eso fue ya a los pechos desde... No, es de mucho. Pero hay mensajes recientes del 29 de junio. Ah, sí, sí, pero... ¿Por qué le mandaste tu número el 21 de junio? Sí, pero pues para platicar. O sea, ¿qué? ¿Con él ya saliste? No, no hemos salido. O sea, nomás quedamos, pero es como que... Ah, sí, luego ya... O sea, ¿no fuiste a su casa? No, no fui. ¿Y por qué cuando te dice que hay, tú le dices... lo que quieras? ¿A poco sí? A ver, ¿dónde? Ay, es que ya me salí, pero a ver, aquí está. ¿Qué hay para hacer? Tú dirás. Apps. ¿Tú dirás? Ah, no sé, no se dirá bueno. Pues como que le estás dando a entender como que... No, 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 pero no. Mira, a todos les puso su número en Messenger, así que me voy a WhatsApp a descubrirte, amiga, ¿eh? Porque eso de que puros números, puros números, como que me extraña. Aquí está otra vez el maldito Juan José. ¿A qué hora sale? Ah, es que le dije que voy a trabajar y me invito a ir por mí, pero ya no le contesté. ¡Ah! O sea que vienes con tu novio y le dices a tu amigo que vas a ir a trabajar. No, pues es que hace hora que yo estaba trabajando, pero yo le dije que no, entonces ando con él, o sea, yo estoy con él. No salí. No lo sé. Diego, es que es amigo. El amor, el amor. ¿Por qué le dices, pero es trabajo, aparte es tu amigo? ¿Quién es amigo? Ah, es que di cuenta que tuvimos un problema porque le mandó mensaje, le pasó mi número a uno de sus amigos y se enojó, yo lo estaba calando porque me dijo que para entrenarlo y pues a mí me molestó. ¿Qué le andaba buscando entrenadora? ¿Cómo entrenadora? Es que yo entreno gente. Entonces, tú le diste el número a tu amigo. Ajá. ¿Y a mí me molestó? Sí, a mí me molestó porque digo, pues eso no hay mucho interés o el respeto, pues. O sea, que tiró la onda. Sí. Bueno, me dijo que lo entrenara en su casa. ¿Y todavía es tu amigo? Mira, ni te molesté. Casi no lo veo. Pues yo no sé para qué le pasa ese número. ¿Cómo se llama? Ricky. Ese es. A ver, ¿qué pasa? Ricky, shalala. Ya estaba medio tomado el güey. ¿Qué güey? ¿Tú? Sí. Pero me dijo que te preguntara, tú me puedes entrenar. ¿Eres chico fin? Ja, ja, claro. Pues según quieres ver y te manda foto así. Oye, ¿y qué onda? ¿Cuáles son tus tarifas? No, pues si quieres entrenar, sí, ya estás muy bien. Depende. ¿Ya está muy bien? Ya está muy bien. Pues ya ves, para mantenerme en forma, sería acá en mi casa. Tengo aquí gimnasio y te puedo mandar a mi show y de regreso. Más fácil. Ja, ja, claro que sí. Cool. ¿Estás en tu casa? ¿Vives solo? ¿Por qué quieres saber si vive solo? No, yo nos estaba cargando. ¿Tú dices que ella? No, no, no. Que él te estaba tirando la onda a ti y yo te estoy viendo que... No, no, no. Es que a mí me molestó que le pasara mi número porque yo ahí digo, ¿dónde está el respeto? Pues, pero le estaba cargando y ni te molestes, ¿sabes por qué tú empezaste? Pues, ¿cuándo puedes? Oye, y a todo esto Diego sabe, ajá, vivo en Providencia, los fines se me facilita más, algo lejos. Sí, te digo que el mes me pasó tu número, pero te mando a Javi Michov. Y ahí fue cuando nos habíamos peleado. Pero entonces, ¿se hablaron por teléfono o qué pasó? No, nunca le contesté. Es que como ya no le contesté, me marcó y ya no le contesté. Y tú le dices, oye, la verdad no creo que esté bien, esto tú eres amigo de Diego, no es correcto. Pero si solo lo ibas a entrenar, ¿cómo que no es correcto? O sea, porque es amigo y aparte quería que fuera a su casa solo y a mí no se me hizo correcto. Entonces ya nos habíamos peleado él y yo y ya fue cuando yo le mandé ese mensaje para que ya no le andes pasando mi número a tus amigos. Alvarado, Álvaro, perdón. Álvaro, es un amigo de la UNE. Es el de la base de datos. Sí, también, puras tareas y todo. Muy bien, amiga, pues hacemos entrega de tu celular. ¿Qué se siente que llega una intrusa y te revise el celular, amiga? Nada, mientras no haya nada malo, con eso. No sé, a mí como que me quedó medio turbio eso de, sí, porque o sea, ok, si quieres, veme deslocando tu celular y Luis lo va a desinfectar. A mí sí me parece raro que es como todo normal de que te voy a ir a entrenar y de repente ya le dicen no se me hace correcto. Yo sí respeto, sí respeto ya. Pero en teoría si vas a trabajar y lo vas a entrenar, pues no es una falta de respeto, ¿no? No, pues no. No, pero a mí lo que se me hizo malo es que, no sé, ay, mi casa y vivo solo y pues dije, nah, ya no está aquí. No lo sé. ¿Y ya no te dijo nada Diego a ti? No. No. Habría que invitar al Ricky para revisar el teléfono, Al Ricky. Pues no hay que invitarlo. Porque qué tal que mi amiga borró cosas. No, 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 ya ahí están los mensajes de que le puse un hito. Miriam, ¿quién es Miriam? Anda haciendo ejercicio, ¿tú qué haces? Aquí encerrada. Tú le hablas. O sea, agregas gente un Facebook así de la nada. No, es que rechonó una historia por lo que. Ay, qué facilote. José, déjate Marco. Greta el Arellano, hola y no te contestas. Fátima. No, no, es normal, no es consemal. No, si no es... Tú le hablas a todas. ¿Y cuál es el perfil que buscas? Que te queden una foto así, como torcidas, como alguien. Parece el, como el dame tu... Censura. Todos están así, güey. De que pones una foto de perfil así y él les manda un hola, ¿sabes? Pura suena, agarra. Pura suena, agarra. A ver, ¿cómo te gustan? ¿Cómo te gustan? Así como tú. Así me gustan, así me gustan. Diana, tienes WhatsApp, casi no lo por aquí. Lisbeth. Pues sí, pero ya, en la prepa, ya en el modo de prepa. Sí, de carrera. Ah, no está en la prepa. ¿La conociste en la prepa? Sí, pero ya no está en la prepa. ¿Y por qué te da risa? Está como muy nervioso. sí. A ver, voy a ver si así. Jacqueline, hola, niña, corazón. Hola, corazón. ¿Cómo estás, corazón? Muy bien. ¿Y tú, corazón? Me da mucho gusto, corazón. Me vas a pensar mal, O sea, que hay necesidad de poner un corazón cada que... Y la conversación la eliminó antes del 28 de junio y no había nada. ¿Y a cuántos estamos? Aquí estamos, a dos. Ay, no, no sé. Prácticamente acaba... Y esta conversación es súper nueva, ¿no? Sí, pero es una amiga de la prepa también. ¿Karely? ¿Tú sabes a tus amigos de la prepa o qué? ¿Karely? No, todo bien. Todo bien. Yo limpiando súper bien, ya que te digo... Oye, te puedo hacer una pregunta y no lo tomas a mal, sí, dime qué pasa. Y eso que te dio por hablar conmigo, discúlpame si te molesta, pues la verdad está súper bonita y quería saber de ti. ¿Eso es... ¿Qué? Perdón. ¿Perdón qué? No, no, vamos iniciando, no manches. Con Andrea Rojas, el mismo caso, ¿no? Él le habla, le manda corazoncitos, le pasa su número. Estas amigas, ¿verdad? Te voy a poner como Dieguito guapo, ¿en serio? Sí, listo. Qué guapo, gracias corazón. Guapa tú, guapa ella. Diego, no manches. Pero no, no, eso es más. Valeria, mismo caso. Hazte para allá. Ay, ¿Por qué no encuentro las fotos? No, ¿y eso nomás es en Messenger? Es revista de lugares. Estoy buscando las fotos. Donnie, ¿te parece correcto ponerle coraciones a todas tus amigas? ¿Ya tienen una relación? No. ¿Y qué hubiera pasado si hubiéramos encontrado mensajes en el celular de ellas y hablando a todo el mundo? O sea, ¿te molestó que hablara con Ricky cuando tú le pasaste mi número y tú andas con tus cosas? No, es que no estoy pensando nada, ahí está todo. Hay muchas fotos en la papelera, pero no me deja acceder a ellas. O sea, que quién sabe qué tanto estuvo borrando. Es que su teléfono era de informantes. Hay muy pocas fotos y la papelera pues tiene un montón de fotos que no me deja ver. ¿Por qué no se ve? Pues no sé, ella no carga, yo qué sé. Las fotos no ocupan internet, no inventé esto. Ay, amiga, pues qué te digo, mismo caso en WhatsApp, muchos mensajes. Dulce, ¿quién es Dulce? Mi ex. ¿Pero ya hablas con tu ex? Sí. Me dijiste que ya no le hablabas. Todo bien, no pasa nada. Todo bien, ¿qué? O sea, hablas con todas tus amigas de la casa. No pienses eso, tú tranquila, me siento solo. Desde el día que me cambié, todo cambió. Ella dice, yo te quiero mucho y quiero que estés bien, pero no estás solo. Tienes a tu hermana, tus papás, tus amigos y conmigo tienes a una amiga. Corazón. Corazón. Gracias. Amiga. Me dijiste que ya no hablabas con ella. Acabo de terminar, ¿acabas de terminar qué? ¿Relación? Gracias por sí. Muchas gracias de tu trabajo, te quiero mucho, vas a ver que no, mi niña, tú tranquila, le dices hermosa, le dices mi niña. Ay, amigo, Ana, Sofí, te conocí en el andro el sábado pasado, así conocí a ver a chicos el sábado, ¿cómo te llamas? Diego Gerardo, ¿traías una camisa azul? ¿te parece correcto? Ya me acuerdo de ti. Obviamente todo esto con emojis de corazón, changuito, tú también estás muy lindo ando en el gym, ¿qué haces corazón? Estoy de compras, ¿te manda fotos? Está mandando. Súper bien, ¿cómo me veo? Sí, te ven sin mami. Quítate, quítate. Te toca y tú le mandas una foto sin camisa. Tú a mí no me mandas fotos así. ¿No te manda fotos así? No, me ha mandado fotos así. ¿Alguna explicación que hay al respecto? No, 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 así que voy a dar la explicación. Bueno, ¿y a mí por qué te la leo amiga? Porque me voy a enojar. Vanessa, tengo una llamada perdida tuya, soy el Diego, el muchacho que te pide el número en el antro. ¡Ay! O sea que tú vas de antro una noche y le pides el número a todas, ¿o qué? A eso vas al antro. No, 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 ni siquiera me invitas a ver con sus amigos. Todo tranqui, mira. Todo tranqui, ¿qué Diego? Ahí están las pruebas. Pensé que ya no me ibas a buscar, Galán, ¿cómo estás? No, voy a salir con mis primas en un barcito, ¿tú qué harás? Voy a entrenar, deberíamos entrenar de otra forma, así estaría bien. Algo más sudoroso, dice ella. Estoy viendo, estoy viendo. Estoy sin a mí, estoy sin a mí. Renata, hola chiquita, nos conocimos en el Maca y yo te bajé el número. Oh, ya super bien. ¿Cuál es tu nombre, Renata? ¿Cuándo me invitas salir? Cuando gustes. Cuando gustes. No he salido con nadie, no he salido contigo. ¿No has salido con nadie? ¿Dónde les pides el número? ¿Dónde las conoces? A ver, ¿vamos a hablar qué? Vamos a hablar en claro. Espérate, espérate, ¿sí? Bueno, aquí está Lisbeth de nuevo, no manches, en serio, hola mi niña, ya dijiste, qué padre, salgo temprano a veces, me voy al gym, ando dormida, la verdad sí, o sea, si te das cuenta, los mensajes son como, pues de una relación, no, realmente, o sea, lo primero que hablamos es la confianza, y tú sabes con tu, a diario también le manda fotos, no, ¿cómo quieres que te hable, Diego, ve las p*** que estás haciendo? Pues ya sabías que él era así, amiga, pues no, pues por eso ando con él, no sabía nada, a mí me pintaba otra cara, ¿y qué tienes que decir al respecto? ¿Qué tienes que decir? No, ya estuvo, ya estuvo ahí, aquí dilo. Vamos a hablar de eso. La neta, te ves bien mami, gracias, de nada, me veo toda a podonga, no pasa nada, tranquila, oye, amiga, lo siento mucho, Diego, apenas vamos a empezar, apenas vamos a empezar, ¿sabes con tus cosas? Olvida de eso, hay que empezar contigo. ¿Cómo voy a olvidar eso? Vamos empezando. Tranquila, 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 mira. ¿A dónde va esto? ¿A dónde va esto? No inventes. Leti Rosas borró la conversación porque ella le dice chulo. Es mi tía, es mi tía, es mi tía. ¿Y por qué he borrado la conversación con tu tía? ¿Qué amiga? O sea, la verdad, pues son un montón. No, no manches, chulo, no vamos empezando. Corazones, babitas, no quieres tener problemas, si no quieres tener problemas, no hagas eso. O sea, lo primero que dijimos, lo primero que haces. O sea, viste mi celular, yo no tengo nada, yo pintaba mi línea con todo. Mira que... ¿Tú le pasaste mi número? Yo no sé para qué te enojo, yo no sé para qué no andas pasando mi número a tus amigos. Y tú viste los últimos mensajes, le puse un alto, o sea, no me mentes, cómo ir a su casa. Bueno, aquí está Iris, Mona, Lily, Xochitl, Ross, Nancy, Doctora, Margarita, Marta, Dolcería, Sr. Coco. Aquí está tu celular, amigo. Yo llego. Hacemos entrega de tu dinero. Vámonos a dónde, pues vete tú, tienes un montón de... Con suerte ya conoce a alguien aquí ahorita. Vamos a hablar eso. ¿A dónde vamos a ir a hablar? Vamos a hablar. Pues habla aquí, que tienes que decir al respecto. O sea, qué justificación tienes para todo lo que encontramos. Quiero que me expliques, vamos empezando. ¿Sabes qué? Vamos a hablar, yo no quiero hablar eso de la gente. ¿Tú cubrebocas? ¿Tu tequila? ¿No? Ay, no puedo creerla. Pobrecita, lo peor es que estoy segura que lo va a perdonar. Porque dijo, vamos a hablar. O sea, como que se le miraba que traía muchas ganas de reclamar, pero, pues ella solo decía, vamos empezando, vamos empezando. Entonces, ay, amigas, cuando un hombre es así, pues no cambia, me da mucha pena y no sé cómo decirles esto, pero, amiga, date cuenta, o sea, acuérdense que si ustedes mismos no se quieren, si no se respetan, pues, difícilmente alguien lo va a hacer, ¿saben? O sea, ahí ella no se está respetando porque no le importa que le esté viendo la cara, quién sabe si la contagian de algo y luego ahorita, no te puedes arriesgar a salir y conocer un montón de gente. En fin, vamos a continuar. Amigos, pues hemos llegado al final de este estrepitoso capítulo. Definitivamente, las mejores infidelidades se encuentran en los antros, amigos. Al desafortunadamente, no me dejan tanto grabar en antros, si no, esto sería muchísimo más divertido. Pero si ustedes conocen un antro que les gustaría que yo fuera a grabar, déjenme sus datos aquí abajito porque esto ya se puso bien interesante. Nos vemos en un siguiente episodio de ahí, bien, recuerden que me encuentran en mi Instagram como Lizó Rodríguez Oficial. Los quiero. Adiós. Adiós.